Esta noche en el PLOS, Club Deportivo Águila se quedó con la edición número 226 del Clásico Nacional Antefaz. Analizamos todo lo que nos dejó el partido más atractivo de la jornada 5 de la apertura 2016. Además, Alianza derrotó a Dragón y lo hundió en el fondo de la tabla. Recuerda, 9.30 de la noche por Canal 21.